Me quedé pensando en cómo hubiese sido no crecer en una gran ciudad y despertar cada mañana sin el ruido de los autos y las cosas En este valle sensual voy al encuentro de mi propio lugar y no hay nada que explicar, yo solo canto mientras vos bailás y cantar es nuestra forma de despistar el tiempo, solo somos del viento Hace algunos días solo caminaba con un mapa atado a mis pies Es que ahora soy un cuerpo entregado al movimiento de las cosas Y me detengo a escuchar, es el sonido de un pedazo de pan Es que es todo lo que hay, yo solo canto mientras vos bailás Y cantar es nuestra forma de despistar el tiempo, solo somos del viento ¡Gracias! 168 Horas Radio